Ayer, María Laura, en el tren viajamos en el San Martín. Hoy viajamos en el Sarmiento, en el Sarmiento. Subimos en Liniers, fuimos hasta Ramos Mejía y llegamos a la hora pico propósito para ver cómo se vivía esa situación, María Laura. Y la verdad que es impresionante la cantidad de gente en el andén. Se nota. El tren ya venía con mucha gente y esto provocaba que muchos usuarios, pasajeros, se quedaran sin subir esperando que en algún momento llegara alguna formación con menos gente. Fíjate lo que vimos en la tarde de hoy. No, el tren viaja mal siempre está lleno el tren. Nunca se puede viajar como dijeron que iba a ser. No hay distancia entre la gente. Si vas a sacar boletos por internet o por teléfono, ¿Cómo vale tu viaje? Se supone que es para ir sentado y no hay lugar. Ahora veo que hay mucha gente, porque salí tarde de trabajo, pero no, no se puede viajar así. Cuando salís tarde se complica. Sí, sí, totalmente. Estoy pensando a ver si deja pasar el tren, pero no sé si el otro. Ahora ves mucha gente. Sí, demasiado. ¿No te gusta esto? No, sinceramente no. Sí, sí, está muy complicado, no, está muy cargado. Última vez esta semana viene muy lleno de gente. Al principio no era así, pero ahora se puso así. Cuando está así, ¿subís igual? Y sí, ¿qué voy a hacer? Me acomodo donde puedo, ¿viste? Todo lo día lo mismo. Viajar todo como si fuera que nunca pasa nada. Y así como no te vas a enfermar. Y así. ¿A veces dejas pasar cuando viene muy lleno? Yo pasaba un montón de trenes. Dos, tres y es lo mismo. Cuando te pasa esto que viajas con tanta gente, ¿cómo viajas vos? ¿Cómo estás vos personalmente durante el trayecto? Y no sé de qué forma ponerme, no sé de para qué lado respirar. El otro día había gente acá que hacía dos horas que estaba esperando un tren. ¿Y cuando ves tanta gente, qué te pasa? Yo intento no alejarme o no subir, pero hay gente que por ejemplo sube igual con criaturas y todo el sábado. Viajaban gente con criaturas, sin barbijo, sin protección. Estamos en la estación Linear. Fíjense lo que ocurre en hora pico, son más o menos las cinco y media de la tarde. La gran cantidad de gente que se junta en el andén, el tren viene prácticamente con todos los lugares ocupados y toda esta gente que ustedes ven ahora se suma y obviamente se viaja complicado. Fíjense. Tranquilamente me podría subir si no quisiera cuidarme. No, pero hasta hace un ratito no venía tanta gente. Ahora hay mucha gente adentro del tren, en el andén. Sí, sí, sí. Y cuesta tener cuidado para subir, vuelvo a decirte. Me parece que pasa. ¿Y subís igual o esperás? No, es el segundo tren que dejé pasar el anterior. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, sí. Sí, sí, por suerte. Pero llevo 45 minutos, un poquito más, esperando hasta que se pueda subir. Esto nos garantiza que lleguemos allá y nos deshubra más gente, que necesita llegar igual que yo y que por ahí no puede esperar. Pero en Morón va a subir mucha gente. Yo voy hasta Paso del Rey. En Morón va a subir mucha gente. Y es normal. Y ahí no te podés bajar, tenés que seguir obligadamente. Y yo estoy sentada, pero no está bueno tampoco tener gente parada cerca. No quiero exagerar, pero es la realidad. El aumento de los casos de violencia se acortó a la gente.